Desde ya, muchas gracias por su colaboración en nombre de América Noticias. Y hoy muchos conductores del condado Miami-Dade recibieron una grata sorpresa de primavera. Por iniciativa de Infinity Auto Insurance y Univista Insurance, solo pagaron un dólar 99 centavos por galón de gasolina, así que a juzgar por las imágenes y las expresiones, el regalo fue muy bien recibido. Veamos. Nosotros estamos hoy aquí, la familia de Infinity, la familia de Univista Insurance, tratando de ayudar a todas las familias del sur de la Florida a amortiguar un poco lo que es los precios de la gasolina. Bajamos el precio 1.99 y así recordando como la gasolina estaba en ese precio antes. ¿Esta oferta? Sensacional. Eso está muy bien porque hay muchas cosas que tenemos que pagar y es difícil hoy en día tener todos esos biles y por lo menos ahora lo están ayudando en algo. Esta es una forma de ayudarlos a todos a que puedan ahorrar un poquitito de dinero y también conocernos a la misma vez. Que son los mejores, que siempre estén así, que son los mejores. Esto ha sido una idea que hoy hemos trabajado con la compañía de seguro Infinity Auto Insurance y juntos hemos decidido atacar las comunidades, llegar con este tipo de ideas y poderle ahorrar no solo en el seguro, también estamos ahorrando en la gasolina. Y esta es la única. Nunca he oído de esto antes. Está bonita. Lo único que tenemos que agradecerle la confianza que han depositado en nosotros, que nos han traído todos los seguros y no vamos a defraudarlos.